Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Tacuarembó, coloca dos hombres en la barrera Miramar. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis por el cabezazo, le va a pegar Gorgoroso. Lo van a buscar por arriba al futbolista Bittencourt, ojo con Edison Torres que está flotando. Y recuerdo de su muy buena pegada, igual ya quedó más atrás, lo dejaron como último hombre. Adiós esa posibilidad. Le va a pegar a la pelota Gorgoroso. Retiro que aparece de Pérez y Bittencourt, los dos más altos. Va a venir el centro por parte de Tacuarembó, también lo va a buscar por arriba. El jugador Eduardo Palacios mete en el centro al área, el cabezazo. ¡Gol! 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 De Tacuarembó, el centro al área y aparece para cabecear Iván Silva. Lo encontraron a uno de los más altos por el medio, flotando libre de marcas. Nadie fue a asistir a la defensa del equipo de Miramar Visiones para que esto no pasara. Por lo tanto Silva encuentra el gol. Gana Tacuarembó a los 14 minutos. Tacuarembó quiere volver a la B. Lo hace con gol de Silva. Suéñalo del Norte. Por ahora festeja, gana 1-0. El equipo de Gardel sobre el Cebrita. Pelota quieta que cae prácticamente en el punto penal. Es Gorgoroso el que levanta un centro con potencia. Para el que llega a conectar, lo único que tenga que hacer es meter la cabeza. Y el que aparece es el número 19. Iván Silva que solito en el punto penal, como les decía, termina conectando de cabeza. Sin marca, se olvidaron de agarrar al número 19 que termina metiendo la pelota. Contra el palo izquierdo de Camilo Rodríguez que intentó tapar ese balón pero ya era imposible. Estaba abrazado con la red y de arranque Tacuarembó. Se pone un acero arriba en el marcador. Sport, 8-90 más. Mucho más. Hay que tenerlo en cuenta. Acá robaba la pelota Miramar y la van cambiando sin costado. Esférico dominado por parte de Moreira. Tocaron hacia adentro. Alón que la va teniendo Miramar. Aparece Vargas. Vargas para San Martín. Giró sobre la media luna. Notable cambio de frente. Mete en el centro. Al área. El remate. Está el empate. Le sacaron a la línea. El disparo. Gol. Gol. Del equipo de Miramar. Visiones San Martín. Apareció Nacho San Martín en el rebote. La pelota iba a derecha, izquierda, de izquierda a derecha. Hasta de la línea la terminó sacando Tacuarembó. Pero en la última instancia vino el disparo por parte del equipo Zebrita. Para de esta manera encontrar la igualdad. A los 31 minutos aparece Nacho. Aparece Nacho San Martín. Para confirmar que en el fútbol de primera amateur tenemos un partidazo. Miramar. Termisiones 1. Está Tacuarembó 1. Jugada que se gesta por izquierda. Ese maná el cuello el que desborda y termina levantando el centro para Vargas. Que cuando intenta conectarse lleva toda la defensa del equipo rival. No logra pegarle a la pelota. Y le termina quedando a Sellanes. Que saca un remate. Que termina venciendo a Rodrigo Dos Santos. Y en la línea Palacios es el que corta el gol pero en el rebote. Le termina quedando al número 25 Ignacio San Martín. Que estaba de frente al arco. El arquero ya estaba totalmente jugado. Lo único que tuvo que hacer fue fulminar esos tres palos. Para que la pelota termine en el fondo de la red. Y haga que Miramar Misiones igual el partido 1 a 1. Esporte 8.90 más. Mucho más. Mucho más que radio. Va cruzando Miramar por la mitad del campo de juego. Barón hacia la derecha. La van pidiendo la ofensiva por parte de Vargas. A lo que le queda Vargas lucha. Mete el taco. El Barón se fue por la raya. Por lo tanto será nueva salida por parte de Tacuarembó. A lo que sacará al jugador Palacios. La está pidiendo el paraguas. Edison Torres en la zona central. Va sacando el número 15. Palacios. Palacios juega hacia el medio. Presiona a Miramar. La roban. Tocaron por parte de Vargas. Vargas juega en corto para Cuello. Termina cerrando nuevamente y tocando. El primero hacia dentro del esférico Tacuarembóense. Alón por parte del cuárvito en curso. Sigue con Douglas. El esférico mete el pelotazo para Anderson Pérez que domina. Intenta jugar hacia el medio. Va para Gorgoroso el pase. Pero termina llegando y rechazando el Cebrita. Otro balón que baja en la mitad del campo de juego. Peinoso Martín. Descargaron para Vargas. Cierra con todo y gana. Nuevamente Tacuarembó. Jugaron para que domine y se venga con el esférico Douglas. Douglas la mueve hacia un costado. Entrega mal. Arrobando Lucas Tamareo que la tiene. Sigue con la pelota de Lucas. Transita en la mitad del campo. Acelera Lucas. Va de la punta al medio. Puso a primera por la segunda en cara. Termina cerrando y barriendo abajo. Nuevamente Tacuarembó. La van pidiendo por parte de Gorgoroso. Prefieren jugar con Douglas. Tocaron para que aparezca Zilba. Va barriendo abajo. Y va cortando otra vez Miramar. Esférico dominado por Auchahín. Auchahín la mueve hacia un costado. Se viene el Cebrita a jugar en el medio. Balón controlado por parte de San Martín. San Martín hacia la izquierda. Demasiado largo el pase. Se va perdiendo por banda. Se la saque de banda justamente para el Tacuarembó. Casas G. Acuerdos Inmobiliarios. Quieres vender tu propiedad. Somos tu mejor opción. 099-664-878. Casas G. Sponsor oficial de tu nuevo hogar. Se viene Tacuarembó. El centro va para Pérez. Le prendió el arco. Gol. Gol. De Tacuarembó el centro. Segundo paro. Le prendieron. La colocaron contra el ángulo. Quedaron todos mirando. Quedaron todos observando como esa pelota se incrustaba en la red en el minuto 9. Aparece Anderson Pérez por el segundo paro. Para de esta manera Tacuarembó empezar otra vez a estar arriba. Era el marcador en el inicio del segundo tiempo. Otra vez la pasividad de la defensa de Miramar Misiones hace que termine pagando carísimo. El equipo se brita por derecha al que toca la pelota de Bruno Vica. Que en el primer tiempo no apareció. Pero que en este segundo termina desbordando. Levantando un centro al segundo palo. Y Anderson Pérez aparece solo. Para conectar de volea de pierna zurda. Meterla contra el palo derecho de Camilo Rodríguez. Que intenta atajar una pelota que prácticamente era inatajable. Se mete contra el ángulo superior derecho. Marcó muy mal el fondo. Se brita. Lo termina pagando carísimo. Y de arranque. Otra vez. Tacuarembó pega primero. Y se pone 2 a 1 en el partido. Sport 8.90 más. Mucho más. Está ganando Tacuarembó 2 a 1. Salva su equipo. Acá viene Miramar. El centro. Facha a la defensa. Le quedó Vargas. A pronto el disparo al arco. El toque. San Martín. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones San Martín. Termina empujando la pelota. Para bien 11. Y a la hora de tocar el paso al medio. Por parte de Pereira. Poco le importa el goleador. Poco le importa el número 25. Poco le importa Nacho San Martín. Que la manda a guardar. Miramar Misiones 2. Tacuarembó 2 en 16 minutos. En el Vendespiano hay partidazo. De dos equipos. Que quieren volver al profesionalismo. Miramar empuja. Miramar lucha. Miramar consigue el empate. Pelota al área. Hacia el sector derecho. Y ahora la que se duerme. La defensa es del equipo de Tacuarembó. Controla el número 9. Brian Vargas. Y cuando el control le termina quedando largo. Es Gonzalo Pereira. El 23 recién ingresado. Que termina sacando un remate al medio. Y más que un remate. Le termina quedando un pase. Para que el número 25. Ignacio San Martín. Con el arco totalmente libre. Ya que Rodrigo Dos Santos había quedado volcado sobre su palo izquierdo. Termina acariciando esa pelota. Y que con suspenso. Termina ingresando al fondo de la red. Miramar Misiones. Hacía mérito. Ahora para empatar el partido. Y lo logra. Se pone 2 a 2 el partido. 8.90 más. Mucho más. Ignacio San Martín. Entonces la figura loco urbano. La mejor selección capilar para hombres. Muchos jugadores interesantes. Hemos visto en este partido. Un muy lindo partido 2 a 2. Entre Miramar, Misiones y Tacuarembó. ¿Quién los ganará? O terminará el empate. Meterá en el centro el Romario Oscuri. Aparece suelto. En la zona de la media luna. Nadie lo marca. Detrás por Diego Rodríguez. Lo van a buscar por arriba. Dos patrones. Aparece suelto. Reitero Romario. Mete en el centro. Balón que va para Acuña. Despejar a la media. Balón que quedó en el punto penal. Despeja Tacuarembó. Romario. ¡Gol! 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 De mi mamá de remisiones. Lo habían dejado suelto en el área. Nadie lo abarcaba. Lo veríamos diciendo que lo veíamos de acá. Desde nuestro puesto de transmisión. Que Romario Acuña flotaba suelto en el área. Que se le quedaba el goleador en el gol. Y para eso están los goleadores. Y para eso está Romario Acuña. En este equipo se brita para mandar a guardar la pelota. Pelota de gol importantísima. Para que Miramar visione suelgue. Contrepar en el campeonato. Conseguir luchando. Para tratar de volver al fútbol profesional. El equipo de Miramarro gana. Porque tiene un goleador de raza. Suelto en el área. Se duerme la defensa. Y Romario pesca el gol. Miramar misiones 3. Tacuarembó 2. Como toda la tarde. De atrás y remando. Miramar misiones en busca del resultado. En esta. Una pelota. En la cual viene metida el área. Y sobre el palo izquierdo. El que cabecea en Nicolás Gómez. Que mete la pelota nuevamente hacia el punto penal. Y la defensa de Tacuarembó otra vez dormida. Termina pifiando una pelota. Que le deja servido el gol al número 22. A Romario Acuña. Que se tira de volea. Haciendo una media tijera. Y con su pierna derecha. Prácticamente debajo de los tres palos. Fulminando a Rodrigo Dos Santos. Beso al corazón del hincha. Beso al corazón del hincha. Se brita Romario Acuña. El hombre de la casa. Pone el 3 a 2. Y dice ahora que Miramar misiones. Se pone arriba en el marcador. Sport 8.90 más. Mucho más. Gracias por ver el video.